Mis amigos, la palabra de Dios en la Gran Comisión es ir El mensaje del Evangelio es llevarlo La Gran Comisión empieza con el concepto de ir Dios es un Dios que va Y ustedes como iglesia deben ser una iglesia que vaya Dios solo va con los que van Yo estoy creyendo que Dios nos está despertando Nos está desafiando Vamos, levante esa mano y dígale puedes contar conmigo Dígaselo Vamos, dígaselo Úsame para tu gloria Estamos dejando el tiempo ya, hermano El tiempo es muy corto ¿Cuánto más viviremos sobre la faz de la tierra? No lo sabemos El Evangelio es requerido por los pueblos Y esta mañana le digo, Dios lo está buscando a usted para usarlo No es una cuestión de nuestras capacidades Pero es una cuestión de cuán disponible estoy para Él ¿Será que usted está disponible hoy para Dios, hermano? ¿Será que usted le puede decir, Señor, aquí estoy? ¿Será que usted puede decirle, Dios usa mi vida? ¿Será que usted puede decirle, Dios puede usarme? Dios puede usar tu vida Usted está llamado a influir la vida de multitudes En el nombre de Jesús